Una subvariante de la COVID se ha convertido en dominante en varias regiones del mundo, la BA.2, también conocida como Omicron silenciosa. El origen no se conoce por el momento, pero se detectó por primera vez el pasado noviembre en Filipinas. Ha provocado un repunte de casos en algunos países de Europa y de Asia. En este vídeo te explicamos en qué consiste esta subvariante y cuán peligrosa es. Hay diversas variantes de la COVID que no resultan ya conocidas, como la Alfa, la Delta o la Omicron, y también existen subvariantes dentro de estas. La variante Delta, por ejemplo, tiene 200 diferentes. Algo parecido ocurre con la Omicron, la variante más extendida en estos últimos meses, que tiene tres subvariantes o sublinajes predominantes. La más conocida hasta ahora era la BA.1. Recordamos cómo su alta transmisibilidad provocó un récord de contagios y un repunte de casos en casi todas las regiones durante el fin de año de 2021. Recordemos que muchos países europeos llegaron a alcanzar más de 100.000 casos diarios. Está también la BA.3, que está menos extendida, y la que nos ocupa en este vídeo, la BA.2, que se ha convertido en la más extendida del mundo. La particularidad de la BA.2 es que se parece mucho a la BA.1, pues comparten casi 30 mutaciones, pero en cambio tiene 8 mutaciones que son diferentes. Por esa similitud es que se considera una subvariante de Omicron y no una variante completamente nueva. Según la Organización Mundial de la Salud, esta subvariante de la Omicron representa ahora casi el 86% de los casos analizados y Hans Kluge, director de la División Europea de la OMS, apunta que la BA.2 es la responsable del repunte de casos en Europa en las últimas semanas. Por ejemplo, las autoridades sanitarias de Reino Unido aseguran que a finales de marzo más del 90% de los nuevos casos se debían precisamente a esta subvariante. Algo similar ocurre en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que para inicios de abril, el 72,2% de los nuevos casos detectados en el país eran debido a la BA.2. Pero ¿por qué se le llama Omicron silenciosa? Bueno, viene de que es más difícil identificarla. La razón es que esta subvariante no tiene el marcador genético que los investigadores habían estado usando hasta ahora para determinar rápidamente si una infección era por la Omicron BA.1 en lugar de la variante Delta. Por tanto, una infección causada por BA.2 puede detectarse con una prueba de antígenos o con una PCR, pero este tipo de test no pueden distinguir si se trata de BA.2 o de Delta. Y hace falta más pruebas para determinarlo. Un estudio realizado en Dinamarca de 8.500 hogares y 18.000 personas encontró que la subvariante BA.2 es sustancialmente más transmisible que la BA.1. Según el estudio, la BA.2 logró infectar más fácilmente a las personas vacunadas y con una tercera dosis de refuerzo que las variantes anteriores. Aunque las personas vacunadas tenían menos probabilidades de transmitir el virus. Uno de los lugares donde se está mostrando con más intensidad lo contagiosa que es esta nueva subvariante es en China, que incluso ha recurrido de nuevo a los confinamientos en Shanghái por el repunte de casos. Hay muchas personas preguntándose, por ejemplo, si el hecho de haberse contagiado ya con la primera versión de Omicron, la BA.1, si se pueden contagiar con la BA.2. Bueno, la respuesta es que sí. Sin embargo, según la OMS, los primeros estudios sugieren que si ya te infectaste con la primera subvariante, logras una fuerte protección contra la segunda. De momento no hay datos que sugieran que cause una enfermedad más grave que las anteriores variantes. Las autoridades sanitarias de Reino Unido la definen como una variante bajo investigación que advierten que las vacunas son menos efectivas contra esta subvariante y que la protección disminuye con el tiempo, pero que una dosis de refuerzo aumenta la protección y previne hospitalizaciones y muertes. Según expertos, el aumento de casos durante las últimas semanas de la BA.2 se debe también al relajamiento de medidas de contención que hay en muchos países. Sin embargo, también insisten en que las vacunas seguirán siendo muy efectivas para evitar la enfermedad grave, las hospitalizaciones y muertes. Esta subvariante es un recordatorio de que el virus sigue causando daño a las personas no vacunadas, a quienes no han recibido dosis de refuerzo o a los más vulnerables. Y es que, como dice Mark Woodhouse, epidemiólogo de la Universidad de Edimburgo, el coronavirus aún es un gran problema de salud pública y lo va a continuar siendo. Esperamos que te haya gustado este vídeo, que hayas podido aprender un poquito más sobre esta nueva subvariante de la COVID. Déjanos en los comentarios lo que te ha parecido. Si te ha gustado, déjanos un like y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo. Chao.